qué hay people a ver bueno como ya saben mucho no me gusta hacer este tipo de vídeos así pero bueno no solamente me han pedido varios que haga una especie de guía con el pp la verdad no hay mucho que decir sobre el pp pero sí he visto varios quejándose por el pp que la verdad es molesto es molestoso que se estén quejando el pp nuevo está genial el pp nuevo tiene todo lo que hemos querido en el pp desde que empezamos a jugar este por un lado el tema de que no se vean las runas está bien joder tengo un escudo activo está bien porque si no es muy fácil subir de liga es muy fácil porque sólo buscas y buscas y buscas y buscas hasta que te salen unos 100 runas porque tarde o temprano este juego un montón de gente lo deja de jugar y tarde o temprano te va a salir alguien que no tenga runas entonces tarde o temprano termina subiendo después que se andan quejando de que el escudo dura menos el escudo dura lo que tiene que durar o sea bienaventurados aquellos que que el escudo les ha durado tanto tiempo en los 15 horas que duraban antes y bueno vamos a hacer acá por ejemplo una o sea dicen que es difícil subir y tal o sea miren yo gano 20 21 y 22 y pierdo 10 nada más o sea como se me va a hacer difícil subir si estoy subiendo muchísimo más de lo que bajo o sea acá tenemos otra vez 20 21 20 y recién ahora me atacaron y perdí 11 o sea es sigue siendo fácil subir solo hay que atacar y ya bueno estaba haciendo y según un vídeo derecha que quería mostrarle vamos a irnos con joder este tiene un madame mal 130 no sé si si dar la s porque me parece que madame mal 130 este bueno cuestión de que hice unos ataques en el pp y la verdad que los mejores pues no se grabaron porque tenía problemas de internet así que vamos a seguir usando esa ahí tiene a caperucita vamos a seguir tratando de hacer de vuelta eso que estábamos haciendo cuando con esta combinación de monstruos vamos a ver qué tal la caperuza esto ya se vale madre la escuda vale madre bueno eso sea vos entras hasta acá y prácticamente estás jodido porque recién acá puedes ver y te das cuenta que tiene 6 mil 863 y mi de mis tiene menos no entonces obviamente incluso este de menos también así que bueno nos vamos a arriesgar nos vamos a comer un devorador de energía segurísimo pero bueno para que vean qué tampoco es que moleste pero bueno bueno entonces vaya suerte porque usa de mis y no uso a tetis como la gran mayoría es que antes todos preferían usar a tetis porque te hiciera más fácil de rankear pero qué pasa de mis por más que sea más difícil de rankear tiene más energía que perdón tiene más velocidad base que que te dice entonces obviamente siempre va a ser mejor el momento en el que la tenga 130 y con runas x pues también va a ser mejor le vamos a adelantar el turno a gretchen porque como no tenía una forma ponerle así tenía pero no voy a andar poniendo bueno la voy a usar jamás entonces el convito que les había mostrado era éste vamos a tratar de de que esa red furinos y ahora nos aplicamos evasión entonces en teoría bueno ya el plan este con red furi ya no va a servir porque porque valió madre se murió pero ahora en teoría le vamos a pegar una buena hostia de 30 mil 30 mil joder largo qué puta mierda bueno importa pues ya vamos a matarlo ya de porque ya se me va a ir el espejito espejito entonces ya fue vamos a tratar de hacerlo en el otro es que en el vídeo anterior le pegué o sea un volta que me tiró un 10 mil voltios y fue extraordinario o sea me quedé con la boca abierta con la cantidad de daño que le devolví o bueno que le devolvió el pajarraco en todo caso el pavito ese la verdad que vale también aclarar que yo no uso este equipo para pvp o sea lo estoy usando ahora nada más para grabar lo usé para grabar la review de gretchen y bueno y ahí quedó este es interesante ese nishan tiene que estar bastante puesto pero bueno algo va a ser bueno lo mismo vamos a seguir usando tratando de que funcione ese combo otra vez bueno ahora no me va a funcionar el tema de la evasión en el pavito pero como el pavito está potenciado joder esa no me la esperaba y para colmo claro es que él es inmune bueno va aunque técnicamente si me golpeo a mí mismo y tengo el espejo debería de a ver vamos a probar creo que el puta es que todos los ataques sacan mucho pero bueno vale la pena ver la pena probar a ver me volvió a mí mismo la mate a gretchen ya no importa y devuelve a y le devuelve al pavo que cagada sería bueno que lo devuelva hacia los otros bueno no importa este es genial es genial porque cuando el pavito estaba haciendo el 10.000 voltios se veía súper genial bueno ahora se va a pegar solo y claro que la máquina es inteligente la máquina inteligente y sabe que que si se tira ahí un damas bush no bueno vamos a ver si acabamos con esto de una buena vez ya estaba listo porque ya lo que queríamos hacer ya no funcionó así que y ya está el espejito se me fue este mugroso sigue teniendo evasión así que lo vamos a rellenar de estados hasta que se muera joder y no tengo energía ahora mira puto pavo bueno vamos a darnos un poquito de daño extra como si nos hiciese falta no con el pavo está pegando hostias el pavo venga ya 50.000 ese pavo la verdad que bueno vale destacar también que ser un y ya en el nivel 100 y mi pavo está a 115 o sea que también tiene ahí la vamos a ver si me sale lo de compartir porque también estoy hasta los huevos de que me compartan no sé por qué a mí acá está bien los voy a mostrar compartir es tan sencillo como esto compartir vamos a esperar a que vaya compartiendo apretamos el mensaje del facebook no y nos va a cargar a quien se la podemos enviar esperamos un segundito y sólo le damos hacia atrás no hace falta enviársela a nadie o sea no hace falta romperle las bolas a alguien llenándolo de mal momento para escribir muchacho este no hace falta enviárselo a nadie o sea que es muy molesto que te envíen esas cosas y bueno vamos a probar una vez más con monstruos que no sean de estado porque bueno acá no me convence ninguno podría podría ir a guay caray bye bye caray porque las aislas de san pero no vamos a buscar a ver si encontremos a alguien que pegue quiero que que devolver ahí como hace un rato un golpe así bien polenta esa tetis debe estar muy vamos a buscar otra vez tampoco quería un mal aire al 130 algo más una de mis estará mejor que mi de mis es que mi de mis en realidad yo la puso en el pvp con un soporte entonces claro ahora puse a gretchen y tiene menos velocidad de mis pero bueno no importa la de mira le adelanté el turno al pedo joder porque después venía ella otra vez o sea que bueno ya está no importa y lo volví a hacer mal porque tuve que ver mira joder tratando de tirarlo siempre al último no porque ahora pierdo un turno y para como bueno viene bien porque voy a envenenar a este conchudo a ver si se muere solo o no no lo envenenó nada porque en realidad no quería envenenarlo te jodes volta y no quería envenenarte bueno en teoría se va a morir solo o no o no ah pero ahora me toca a mi claro bueno venga ya pegar al pavo macho pegar al pavo bueno algo que por ahí bueno que podemos usar no queda mucho más no le vamos a agregar vida a nadie así que fue un escudito no sé ay es que si usa un escudo no va a reflejar daño esa porquería ahora que lo pienso ay usa un escudo doble o sea como es eso madre mía ah bueno si refleja igual la comes voltaic la comes y acá uy me mató de mis eso no se hace el pavito el pavito tiene que tomar reprimenda ahí está unos 50.000 le quitó de mis bueno quería quería subir de liga pero bueno evidentemente no llegué pensé que iba a llegar y no llegué pero bueno decir eso que no anden maliconeando porque la verdad que el pvp nuevo está genial y no es difícil subir siempre y cuando sean activos no es difícil subir después poco más decir también que no hagan los ataques de a uno generalmente incluso yo antes esperaba dos horas atacaba esperaba dos horas atacaba entonces ahora pues no les conviene mucho más hacer todos los ataques seguidos uno detrás del otro así para cuando los ataquen aprovechan un poco más esas 5 horitas de escudo que es poco sí es poco pero bueno peor es nada así que a no quejarse y y hacer lo que lo que hay con lo que hay así que bueno espero que les haya gustado uy tengo más fechitas acá para arreglar más va más que les haya gustado en realidad que les sea útil porque nada tiene de divertido hacer un video y que no les sea útil a ustedes para cazar las fechitas bueno ¿cómo van? en el laberinto a ver joder eso no aquí en el laberinto yo me vengo perdiendo todos los descuentos últimamente en la cuenta chica no pero en esta sí así que todavía no pude ni siquiera sacar a White Panda en la cuenta chica ya no saqué no pude sacar a nada así que bueno voy a tratar de que esto sea una Runa 8 a ver si de que puede ser vamos a ver si de que era de vida joder si tengo espacio es más ya me me bufó eso a ver vamos tiene que durar como 12 horas bueno se quedó en 7 algo así hasta ahí llegó esa Runa bueno espero que les sirva a no como les digo a no desanimarse con el PvP que encima las recompensas están de puta madre las recompensas o sea yo ya estoy por subir yo pretendo terminar esta liga mínimo en oro 3 como para yo para me dar una de velocidad y 150 gemas 150 gemas por el de que lleguen a esa liga que no es muy difícil 150 gemas cada 14 días son 300 gemas al mes es un voltaic que se pueden comprar para subir el suyo a banco así que a menos de que estén en principiante con un trofeo y les den 10.000 de comida el resto de las personas pueden ganar algo por lo menos hay decir que también he visto he visto que algunos han dicho que por ejemplo si vamos al ranking por ejemplo yo estoy vaya a saber Dios en el ranking yo estoy 27.110 bueno eso 27.110 ahora que tenemos una duda estoy 27.110 del ranking general como dice acá total y absolutamente general o es de mi liga no es una pregunta que nadie ha hecho hasta ahora y que la mayoría piensan que es general pero es que yo tengo conocidos que están en liga oro y están en el ranking 300 entonces no es normal no es normal porque si no después pasarían directamente al legendario 3 entonces eso nos da a pensar que tal vez sea el ranking 300 de la liga oro 1 entonces bueno tendrían que tener en cuenta eso y hacerse esa preguntita pero bueno de momento nada todo eso es lo único que tenía para decir el pvp se me hizo súper largo y subir este video va a ser súper largo así que bueno les dejo un saludo y espero que puedan llevarse una buena cantidad de gemitas en el pvp adiós